Este amor es fuego abrazador y es manantial es algo que se toma y que se da sin exigir, con inquietud descontrolada Este amor refugio de alegrías y dolor es único en la historia del amor porque es total porque es final de mi historia Este amor nació con el deber de perdurar por siglos de los siglos como el mar que habita desde siempre nuestra tierra Este amor más grande que el deseo de vivir jamás podría nadie destruir a nuestro amor Este amor más grande que el deseo de vivir jamás podría nadie destruir a nuestro amor Y tú no puedes dejar que muere este amor que vive por ti Y tú me miras así y dentro de mí está ahí un volcán Y tú me miras así y dentro de mi mujer tienes mi querer rendido a tus pies Y tú no puedes negar que todo este amor nació para ti Y tú no puedes dejar que muere este amor que vive por ti Y tú con solo mirar puedes gobernar a mi corazón y tú y tú no puedes negar que todo este amor que todo este amor nació para ti Y tú no puedes dejar que muere este amor que vive por ti Y tú con solo mirar con solo mirar puedes gobernar a mi corazón Y tú Ejeña mujer Tienes mi querer rendido a tus pies y 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 a tus pies Ybarg Me dijo, ya me voy, y yo no respondí, tan solo sonreí sin hablar, mientras mi corazón casi gritaba, no me dejes, no, no me dejes, no. Traté de simular, un gesto de frialdad, ante su decisión de partir, fingía darme igual, pero callaba, no me dejes, no, no me dejes, no. La vi dejar atrás, mi orgullo y mi desdén, se fue sin escucharme a Dios, y entre mi soledad dije llorando, ay, no me dejes, no, no me dejes, no. No, no me dejes, no, no olvides mi derecho a ser feliz, no puedes destruir, no, no me dejes, no, no olvides mi derecho a ser feliz, no puedes destruir, no puedes destruir, la obra de este amor, te alejas y yo muero tras de ti. No puedes destruir, la obra de este amor, te alejas y yo muero tras de ti. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiero, quiero, quiero amor, hay cuanto te quiero, quiero, quiero amor, te quiero y quererte es mi castigo. Te quiero y quererte es mi castigo. Te quiero, quiero, quiero amor, cuanto te quiero, quiero, quiero amor, te quiero y quererte es mi castigo. Te quiero, quiero, quiero amor, pero cuanto te quiero, quiero, quiero amor, te quiero y quererte es mi castigo. Te quiero, quiero amor, te quiero, quiero amor. Te quiero, quiero amor, te quiero, quiero amor. Te quiero, quiero amor, te quiero, quiero amor. Grita mi nombre que yo siempre acudiré. Grita con fuerza y al nombrar me encontrarás. Quien por tu vida cuidarán. Quien por tu vida cuidarán. Te voy, quiero, quiero amor. Llámame, llámame Llámame en la noche donde tú estés Grita mi nombre que yo siempre acudiré Grita con fuerza y al nombrarme encontrarás ¿Quién por tu vida cuidarás? 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 Dime niño, ¿dónde vas? Tú que naciste en Belén, tu destino no está aquí, el final te esperará donde a ti te llamen rey. Marachayá, a Jerusalén. Doce hombres eligió y entre ellos un traidor, once que tuvieron fe y uno que mal pago fue cuando a él te lo entregó Jerusalén, Jerusalén. Vino el niño de Belén, su camino terminó y la historia se cumplió, el madero lo esperó y murió rey y señor Jerusalén, Jerusalén. Y lo llamaste rey, su palabra es ley, Jerusalén, Jerusalén. Y lo llamaste rey, su palabra es ley, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Y lo llamaste rey, su palabra es ley, Jerusalén, Jerusalén. Vino el niño de Belén, su camino terminó y la historia se cumplió, el madero lo esperó, y murió rey y señor Jerusalén, Jerusalén. Y lo llamaste rey, su palabra es ley, Jerusalén, Jerusalén. Y lo llamaste rey, su palabra es ley, Jerusalén, Jerusalén. Y lo llamaste rey, su palabra es ley, Jerusalén, Jerusalén. Y lo llamaste rey, su palabra es ley, Jerusalén, Jerusalén. Diablo disfrazado de mujer para el amor pareces Diablo con mirada y con ternura casi angelical Sé que has de pagar por mi dolor y mi sufrir con crecer Y te deberé llorar y habrás que suplicar por mí Me exiges siempre más y más de lo que te mereces Y aunque tienes de mí todo lo que tú puedes hoy desear Y llevas de mi vida siempre lo que te parece Si todo te lo vi, ¿qué más quieres tener de mí? Diablo juvenil, cara infantil, yo quiero ser tu dueño Dame de esa boca la tormenta que tú puedes desear Déjame mirar tus ojos y encontrarme en ello Y por el paisaje y por el paisaje de tu cuerpo déjame viajar Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos ¡Ciérralos por siempre! ¡Ciérralos por siempre! ¡Ciérralos por siempre pues no quiero maldecir! Te refiero amarte en el silencio y sin nombrarte Pues si te marchas con tu nombre de morir Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos Ciérralos por siempre pues no quiero maldecir Prefiero amarte tanto en silencio y sin nombrarte Pues si te marchas con tu nombre de morir Pues si te marchas con tu nombre de morir Pues si te marchas con tu nombre de morir No escribas más si el escribir te causa pena Cierra por fin el libro de este amor Déjalo así, no intentes algo más Ya se acabó, la página está llena Se terminó, la historia concluiste Dime que más podrías agregar Tienes de mí aquello que quisiste Y hoy soy así solo el punto final Tendrás de mí recuerdos nada mal Y llevarás migajas de esta piel Con gusto a miel y con sabor a sal De despedida De despedida Y llorarás por una eternidad Sabiendo al fin que duro es el dolor Y te darán en nombre del amor Y te darán en nombre del amor Nuevas heridas Y arrastrarás fracasos detrás de ti Dirás de mí Dirás de mí que fui solo uno más Y pedirás clemencia frente a Dios Por tu mentira 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 ¡Mentira, mentira! ¡Por tu mentira! ¡Mentira, mentira! No tienes precio ni valor Yo por cada beso doy mi vida Y me juego entero por tu amor Tú cuando me miras me enloqueces Tú sabes amarme siempre más Tú me dices siempre que te mueres Y yo, yo siempre sé que no es verdad Tú le pones patia a nuestras cosas Tú llenas de rosas mi jardín Tú bañas de luz cada mañana Y tú le das sentido a mi existir Yo por cada beso doy mi vida Y me juego entero por tu amor Tú le pones patia a nuestras cosas Tú llenas de rosas mi jardín Tú bañas de luz cada mañana Y tú le das sentido a mi existir Tú, 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 tú porque cuando la tarde cae en silencio llega tu hora de soñar sigue mis pasos entre la arena busca mi sombra frente al mar esperaré bajo el sol con los labios apretados para decirte mi amor cuánto tiempo te has tardado te esperaré bajo el sol para amarte con locura para robarle a tu piel el caudal de tu frescura te espero siempre bajo el sol te espero siempre bajo el sol cuando se acabe del sol la sangre será tu hora del adiós serán tus pasos sobre la arena será la noche sin tu amor te esperaré bajo el sol con los labios apretados para decirte mi amor cuánto tiempo te has tardado te esperaré te esperaré te esperaré bajo el sol te esperaré 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 tu saludo te esperaré te esperaré te esperaré yo me odio que no eres yo me odio me odio te esperaré Ay Carolina, en el viento está tu voz, llega de las colinas, cruza el campo y el portal Ay Carolina, tu recuerdo se hace miel, te llevo aquí en mi piel Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel Primero de mes Piel artificial, medias de cristal, rotas sin querer Y en tu desnudez puedo comprobar Diez años de ti, solo diez, nada más Quieres sonreír y disimular que tu juventud Ya no existe más, sonrió también, total, ¿qué más da? Primero de mes y diez años más Diez años más atrás, tu piel más fresca Tu risa, mi deseo, tu candor La misma juventud con su inconsciencia La misma inexperiencia del amor Tuvimos que aprender a conocernos Armarnos de paciencia y convivir Cumplir lo que dijimos y en la cuenta Se fueron años que ya nunca han de venir No lo sonrías más Deja de fingir Mañana tendrás Tu piel de cristal Hoy sonrío yo Total, ¿qué más da? Primero de mes y diez años más Diez años más atrás Tu piel más fresca Tu risa, mi deseo y tu candor La misma juventud con su inconsciencia Y la misma inexperiencia en el amor No sonrías más Deja de fingir Mañana tendrás Tu piel de cristal Hoy sonrío yo Total, ¿qué más da? Primero de mes y diez años más 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 Gracias.